Hay un riesgo grande, muy grande, no nos quedemos a la mitad del camino. Los que están ahorita en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sinaloa, confían en los que estamos aquí en Sonora. No seamos el eslabón débil de la cadena, que si se va a romper, no se rompe en Sonora.